Vamos a hablar del Plan Lima, un proyecto que nace como un original enfoque de gestión educativa que busca transformar las viejas prácticas pedagógicas en el aula. Un proyecto dedicado a sostenerse en cuatro valores fundamentales. El aprendizaje de los estudiantes, el respeto a la diversidad, el fomento de la creatividad y el buen ambiente en el aula. En Lima hay brechas profundas. Las brechas se amplían cada vez más. Los niños y niñas y jóvenes no aprenden en la calidad que debieran aprender. Las brechas se manifiestan claramente entre las zonas y escuelas de menor índice de desarrollo humano con las otras que tienen un mayor índice de desarrollo humano. Hay que cerrar estas brechas. Por lo tanto, la primera prioridad de la Dirección Regional de Educación de Lima es gestionar un tipo de plan que permita cambiar las escuelas tradicionales que están basadas en la enseñanza, centradas en el maestro y en la repetición y el memorismo en escuelas que estén centradas en el estudiante, que estén centradas en actividades de inducción que les permitan a los alumnos comprender lo que tienen. Necesitamos escuelas, entonces, creativas, interculturales, seguras, amables y tiernas que garanticen los aprendizajes de los chicos. Para esto, hemos organizado, además, todo un proceso que acompaña la posibilidad de este cambio que tiene que operarse en el aula. Y ese proceso tiene que ver, en primer lugar, con capacitar a los principales líderes que van a ejecutar el cambio, que son los directores. En segundo lugar, construir 106 redes educativas, redes a través de las cuales estamos generando capacidad instalada, que son las que van a gestionar la innovación y el cambio en una jurisdicción de 10 a 15 escuelas de Lima, siendo Lima una ciudad tan densa, de 43 distritos, 2 millones de 100 mil alumnos, etc. Y en segundo lugar, un proceso clave para esto es el proceso de acompañamiento que hacemos con el docente, que consiste en un proceso de formación en servicio, formación en servicio que recoge las necesidades de los maestros en el aula, las necesidades y demandas de los estudiantes en el aula, de manera tal que la formación y la capacitación responda a la realidad de trabajo que hace el maestro en el aula. Solo así podemos cambiar los procesos pedagógicos en el aula, solo así convertiremos a los directores en los acompañantes perfectos y en función de estas necesidades habrá que reorganizar este modelo organizacional clásico que tenemos en la Dirección Regional, las UGELES, para que estos modelos de gestión puedan facilitar los cambios en la escuela. La movilización por la mejora de los aprendizajes nace bajo la premisa de volver la mirada a la educación de los alumnos desde el aula. Con este objetivo, se han trabajado estrategias pedagógicas que por primera vez recogen la importancia del ambiente en el que se desarrolla el alumno. Cuando hablamos del primer momento de la movilización, de la transformación de las instituciones educativas, estamos hablando de que las escuelas al inicio del año escolar, es decir, el primero de marzo, tendrían que tener condiciones básicas para recibir a los niños y niñas de mejor manera. ¿Cuáles son esas condiciones básicas? Tener un director, tener un docente, tener una carpeta, tener una aula habilitada, servicio higiénico básico. En un segundo momento de la movilización por la transformación de las instituciones educativas, nos dedicamos a lo que son los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Esa movilización por los aprendizajes es la movilización que nos lleva la mayor cantidad de tiempo y para ello nuestra dirección regional ha preparado a un equipo de profesionales para poder alimentar las estrategias innovadoras en los docentes y que estos aprendizajes sean cada vez renovados y a los niños les guste aprender. Un tercer momento tiene que ver con la rendición de cuentas. Entonces, el periodo fundamental de la educación primaria tiene que ser lo mejor posible, tiene que tener el mejor maestro, el niño inicial tiene que tener la mejor maestra para que pueda desarrollar todas sus capacidades y con eso básico que decimos que es la educación primaria, sea un elemento para que tú puedas ejercer tu ciudadanía plenamente. Bueno, el barrido pedagógico surge como una necesidad basada en los niveles de comprensión lectora y matemáticas que nos daban bajos resultados en el cúmulo de los años. Se denominó barrido pedagógico al monitoreo que se hace en Lima Metropolitana a todas las escuelas que tienen el segundo grado de primaria, además de identificar las buenas prácticas docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de ir al aula a verificar o comprobar qué tipo de prácticas tienen los docentes, sino que de identificar aquellas buenas prácticas que nos pueden ayudar a generar mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes. En Lima Metropolitana hemos hecho dos monitoreos o barridos pedagógicos. El segundo barrido pedagógico ha llegado a 916 instituciones educativas de Lima Metropolitana y ha cubierto a un total de 2.330 docentes. El Corema es el Comité Regional por la Mejora de los Aprendizajes. Es una instancia que fue creada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana con la finalidad de poder articular esfuerzos para poder mejorar los aprendizajes en nuestra región. El objetivo es articular el trabajo de toda la SUGEL de Lima Metropolitana, identificando la problemática encontrada a partir de la evaluación censal 2011 y que se piensa revertir efectos para poder lograr que los chicos logren los aprendizajes requeridos por el Ministerio de Educación. El Coloma es una instancia menor que surge a partir del Corema. El Coloma es el Comité Local por la Mejora de los Aprendizajes. En este caso, el Coloma, en cada UGEL, ha logrado unir y unificar un solo trabajo de la gestión pedagógica, especialmente el trabajo de varios actores, los especialistas, las personas que han sido contratadas puntualmente para aportar y ayudar en el monitoreo, los docentes que han participado de manera voluntaria, un grupo de ellos, para apoyar las labores que tienen que ver solo y estrictamente con lo pedagógico. Una red educativa es el conjunto de instituciones educativas de una localidad, en este caso de Lurín, la Red 14. Somos instituciones educativas de inicial, de primaria, de secundaria, cuya función primordial es ver la educación, la calidad educativa de nuestros estudiantes en esta localidad. Es decir, ya no se trabaja por el colegio aislado del otro, sino somos un conglomerado de colegios que buscamos un solo fin, un solo objetivo y una sola meta, como es la de mejorar la educación en educativa. El plan de mejora en la institución educativa se viene desarrollando del diagnóstico de los resultados del examen de la S del año 2011, donde los niños lograron en el nivel 1 un 41.5%, por lo que los maestros se comprometieron este año a llegar a un 60% en el nivel del aprendizaje de la calidad educativa. Venimos utilizando diversas estrategias, en las cuales hemos descubierto que mediante el juego al niño se puede trabajar, se le puede ser creativo, investigador y le gusta permanecer más en el área de matemáticas. Ya no tiene miedo a los números, por medio del juego el niño va desarrollando sus habilidades, sus destrezas y conocimientos. Hemos tenido bastante implementación por parte de las señoritas acompañantes, que son las del PELA. Nos han implementado un montón y me ha ayudado como para poder mejorar mi técnica de trabajo con ellos. Mi trabajo se viene desarrollando en una forma dinámica, efectiva, colaborando en todo el momento con la docente, brindándole diferentes tipos de estrategias para que ella así de esa forma pueda emplearlo con sus estudiantes y así consolidar y construir el aprendizaje de los niños. La multiplicación es algo que te enseña, no es sumar muchas veces, sino multiplicación es algo que te enseña por lo menos, no para que no sumes tanto, lo mejor es decir, 3 por 2, 3 por 6. Nuestro plan de mejora de aprendizaje en nuestra institución viene desarrollándose conjuntamente con el trabajo de todos los docentes. Nosotros hemos visto desde que recibimos la evaluación del 2011, estuvimos muy bajos. Entonces analizamos la situación con todos los docentes y nos propusimos con nuestros retos y metas mejorarlo todo. Me he dado cuenta que yo enseñaba de la forma tradicional, y gracias al acompañamiento de PELA y a la especialización también que estoy siguiendo, yo pensé, por ejemplo, yo pensé que yo enseñaba bien y que si estaba en el curso era para aprender un poquito más, pero la verdad es como si nos hubieran sacado una venda de los ojos de la forma como trabajar con el material concreto, para que el trabajo grupal, para que los niños se expongan, los trabajos, las exposiciones de los chicos, bastante he aprendido, sobre todo nuevas estrategias. Yo no sabía el 2 por 4, pero aprendí que el 2 por 4 era 8, porque somos dos veces el 4, y la respuesta me ha salido 8. En el año pasado, cuando fui pequeño, me sacaba un poco de bajas notas, pero ahora me saco altas. Mi trabajo se viene realizando el monitoreo pedagógico, que es un trabajo que se realiza a través del acompañamiento y la asesoría técnica pedagógica con el docente. Vamos de la mano con ella, con las asesorías, de las sesiones compartidas, las sesiones demostrativas. Vamos programando día a día nuestro trabajo, ¿qué vamos a mejorar? Hemos implementado nosotros nuestros propios materiales estructurados y no estructurados, tanto con la ayuda del padre y la docente y los niños. También han creado sus propios materiales, como son los ábacos, han creado la caja Makinder. Ayudándoles en las tareas, estando siempre con ellos pendientes en el colegio, en contacto con los profesores, en coordinación más que nada con ellos, para saber en qué están fallando, o en qué hay que avanzarlos, o en qué se están quedando. Entonces, en esa parte, nos estamos apoyando con los mismos profesores y las mamás nos juntamos para hacer todo eso. La convivencia es la calidad de relación humana que se generan en las escuelas. Los aprendizajes no son posibles si no hay una relación humana, un vínculo emocional construido entre el docente, el alumno, entre el director, el alumno, entre los padres de familia y la escuela. Tiene que haber esta interacción de manera positiva, de manera armónica, para que efectivamente nosotros fijemos los aprendizajes. Pero hay evidencias que cuando existe un buen clima institucional, que cuando existe un clima positivo en el aula, realmente se asegura y se garantiza mejores aprendizajes. Porque se fomenta la participación estudiantil, porque la calidad de relación, repito, entre el docente y el alumno, tiene que ver más allá de la transmisión de un conocimiento, sino que se comparte un proyecto, no solo de aprendizaje, sino también de vida. El Congreso fue el espacio del encuentro de más de 1.200 estudiantes de las siete UGELES, líderes, reconocidos, representados y elegidos por ellos mismos, que debatieron diferentes temas propuestos por ellos mismos. Fueron temas de convivencia, mejoras de aprendizajes, fortalecimiento de sus instancias de gestión, y producto de este Congreso, el logro fundamental, es la conformación del primer comité metropolitano de líderes estudiantiles. Este Congreso es importante para nosotros, porque nos va a permitir expresar todas nuestras ideas, y que el Estado pueda escucharnos nuestra voz, porque antes no nos permitían darnos esas oportunidades como nos las están dando ahora. Queremos que los estudiantes tengan la participación o promover la participación en sus colegios para su desarrollo de manera organizada, democrática. Bueno, este es uno de los principales espacios más importantes que nosotros como estudiantes tenemos, porque va a ser un lugar de apertura para que todos nosotros, los alumnos, ya sea tanto de primaria y secundaria, tengamos un lugar donde dar lo que nosotros sentimos que va a pasar en nuestros colegios. Es un elemento básico de un nuevo modelo de gestión transparente, a través del cual los funcionarios públicos y particularmente el sector de educación, inéditamente a través de toda la historia, vamos a rendir cuentas a los ciudadanos, a los padres de familia, sobre las metas que nos hemos propuesto para ver si las hemos alcanzado y para rendir cuentas sobre las estrategias que hemos aplicado en camino a estar. Ese es un nuevo modelo de gestión, ya nuestra ministra ha rendido cuentas, le corresponde a la dirección regional, las UGELES también rendirán cuentas, las escuelas también rendirán cuentas a sus padres, sobre lo que se han propuesto alcanzar como resultados de aprendizaje y sobre lo que se han propuesto respecto de mejorar los niveles de convivencia democrática sin violencia en el aula. Mi agradecimiento profundo a los maestros Fortaleza, a los maestros que a pesar de la falta de recursos y de pobreza, han sido capaces de levantar un rendimiento con un esfuerzo enormemente incombiable porque sé que han trabajado después de las 2, 3 de la tarde, porque sé que se han conectado con los padres de familia para vincularlos a ellos a la mejora de los aprendizajes. A nuestros directores que se han convertido en líderes, igualmente mi profundo agradecimiento. Seguiremos con este mismo propósito porque el camino está dicho. Hay que desafiar aquello que no está bien hecho. Tenemos que instalarnos en las nuevas tendencias y seguir atendiendo las demandas enormes de calidad e inclusión que tienen nuestros estudiantes en línea. El cuento también me abrió a una bruja que lo convirtió en los deseos que él soñaba. Después, primero intentó correr pero no podía por sus enormes alas pesadas. Y después, con la trucha, no sabía nadar y se ahogó. Hizo una fiesta de zanahonias. Yo quiero que escuches mi alma que te adora como una aventura que nadie lo sabe. Tú no te quedas grabado para ser bichoso por tu falso amor. Yo quiero que escuches mi alma que te adora como una aventura que nadie lo sabe. Tú no te quedas grabado para ser bichoso por tu falso amor. Por tu falso amor. Muchas veces, nosotros los docentes a veces somos reacios al cambio, ¿no? Porque nos cuesta un poquito de esfuerzo, ¿no? Pero la satisfacción que uno siente al ver el resultado la verdad no tiene precio. Da gusto ver cómo los chicos se desenvuelven, cómo hacen sus propios textos y ellos también se sienten mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.